El Ministerio Evangelístico de Salvación, Sanidad, Liberación y Milagros Jehová, que el gran yo soy, el Todopoderoso Presenta su primera producción musical ¡Nada es imposible para Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Dando la gloria y honor al único Rey de Reyes y Señor de señores ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su fuerte palma para el Rey de Reyes! Vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas Y vamos a declarar a los principales y a las potestades ¡Que Jesucristo es Todopoderoso! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Nada es imposible para Dios! ¡Porque nada es imposible para Dios! Nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Algo está pasando en esta reunión, los enfermos están sanando, los muertos resucitando. Porque Perú es un río de milagros, todo es posible para Dios. Nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Algo está pasando en esta reunión, los enfermos están sanando, los muertos resucitando. Porque Perú es un río de milagros, todo es posible para Dios. ¡Vamos! Nada es imposible para Dios, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. ¡Diga su nombre! ¡Diga su nombre! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién viene? ¡Cristo! ¿Y quién es santo? ¡Cristo! ¡Ale fuerte palmas al rey! ¡Ale rey! ¡Ale rey! Porque se merece la gloria y la honra, y por eso le decimos todos, junto con todo nuestro corazón, que es santo. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Digno, digno, digno de recibir la gloria y honor Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Digno, digno, digno de recibir la gloria y honor Y a todo el que venciere, y a todo el que venciere Con la gloria o lo frino yo le daré Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca le vestiré Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará Y a todo el que venciere, corona y oro frino yo le daré Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca le vestiré Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Justo, 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 puente de agua viva y amor Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Justo, 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 puente de agua viva y amor Y a todo el que venciere, corona y oro frino yo le daré Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca le vestiré Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará Y a todo el que venciere, corona y oro frino yo le daré Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca le vestiré Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará Y a todo el que venciere, corona y oro frino yo le daré Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca le vestiré Tú puedes, como yo he vencido, conmigo en mi trono reinará Y a su nombre Cristo, 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 Cristo ¡Dale un grito de acudido! ¡Aleluya! ¡Un grito de guerra! ¡Aleluya! Derribando fortalezas en esta noche, ¡Aleluya! Un bonde cuido y de salvación Ahí en la tienda de los sustos Un bonde cuido y de salvación Ahí en la tienda de los sustos La diestra de Jehová no es su proeza La diestra de Jehová es su límén La diestra de Jehová es su valentía La diestra de Jehová es su límén No moriré, sino que viviré Y contaré la sombra de Jehová No moriré, sino que viviré Y contaré la sombra de Jehová Una cosa he mandado yo a Jehová Esta buscaré Una cosa he mandado yo a Jehová Esta buscaré Que yo esté yo en la casa de Jehová Todos los días en mi vida Yo viviré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días en mi vida Yo viviré El bonde cuido El bonde cuido y de salvación Ahí en la tienda de los sustos El bonde cuido y de salvación Ahí en la tienda de los sustos La diestra de Jehová es su proeza La diestra de Jehová es su límén La diestra de Jehová es su valentía La diestra de Jehová es su límén Y no moriré, sino que viviré Y contaré la sombra de Jehová Y no moriré, sino que viviré Y contaré la sombra de Jehová Una cosa he mandado yo a Jehová En esta buscaré Una cosa he mandado yo a Jehová En esta buscaré Que yo esté yo en la casa de Jehová Todos los días en mi vida Yo viviré Que yo esté yo en la casa de Jehová Todos los días en mi vida Yo viviré Yo viviré Cristo, 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 Cristo Que es su nombre Muévelo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién viene? Cristo ¿Quién viene? Cristo Aleluya Cristo volverá Cristo volverá Él vive, no está muerto Cristo volverá Cristo volverá Él vive, no está muerto Muchos dicen que Él ya no vive Él vive, no está muerto Yo le esperaré Y con Él me iré Él vive, no está muerto Él ya no vive Él vive, no está muerto Yo le esperaré Y con Él me iré Y con Él me iré Él vive, no está muerto Cristo volverá Cristo volverá Él vive, no está muerto Una vez más Cristo volverá Cristo volverá Cristo volverá Él vive, no está muerto Él vive, no está muerto Muchos dicen que Él ya no vive Él vive, no está muerto Yo le esperaré Yo le esperaré Y con Él me iré Él vive, no está muerto Muchos dicen que Muchos dicen que Muchos dicen que Él ya no vive Él no está muerto Él vive, no está muerto Yo le esperaré Lívalo conmigo Yo le esperaré Y con Él me iré Él vive, no está muerto Y es su nombre, no hay nadie, Cristo vive, Cristo vive, y por eso no podemos parar de alabarte todo el día, no nos cansaremos y por eso decimos, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre, y toda lengua confesará que es Él, es Jesucristo, Dios por siempre, dile conmigo, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre, Él es el alfa y la omega, es Jesucristo, Dios por siempre, todo junto, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, oh Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre, y toda lengua confesará que es Él, es Jesucristo. Es Jesucristo, Dios por siempre, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo, Dios por siempre, Él es el alfa y la omega. Es Jesucristo, Dios por siempre, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, oh Cristo. No puedo parar de alabarte, oh Cristo. No puedo parar de alabarte, oh Cristo. No puedo parar de alabarte, oh Cristo, Dios por siempre, y no puedo parar de alabarte, oh Cristo, Dios por siempre, y no puedo parar de alabarte, oh Cristo. 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 Y hay un altar para ti, para ti, con sacrificio y alabanza Con cumbilos y danza, yo cantaré a Kehoban Y hay un altar para ti, para ti, con sacrificio y alabanza Con cumbilos y danza, yo cantaré a Kehoban Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de Dios Y nos adelante, Señor, porque es tu Rey Y nos adelante, Señor, porque es tu Rey El Rey, El Rey, El Rey, El Rey, es tu Rey Y nos adelante, Señor, porque es tu roja Y nos adelante, Señor, porque es tu roja El E, El E, El E, es tu roca, gózate delante del Señor, porque El E, es tu escudón. Gózate delante del Señor, porque El E, es tu escudón, El E, El E, es tu escudón. Arión, Atarbarán, para ti, para ti, con sacrificio de alabanza, estoy con vilos y danza, yo cantaré a Kehová. Arión, Atarbarán, para ti, para ti, con sacrificio de alabanza, estoy con vilos y danza, yo cantaré a Kehová. Se siente el fuego, se siente el fuego. Dale fuertes palmas al Rey del Rey, dale fuertes palmas al único que se merece la gloria y la honra, porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús somos más que vencedores si tú lo crees. Y por eso todos juntos le decimos, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le santo y le adoro, porque en el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque en el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le adoro, yo le adoro, yo le adoro, porque en el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le adoro, yo le adoro, porque en el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le adoro, yo le adoro, yo le adoro, yo le adoro, porque en el nombre de Jesús es poder, es poder. Yo le adoro, yo le adoro, yo le adoro. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, quiero con gozo. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, quiero con gozo. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su luz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo, Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios, voy feliz marchando siempre guiado por su luz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo, Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¡Aleluya! 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 ¡El victorioso vive en nosotros! ¡Y vamos a cantarle con toda fuerza! ¡Aleluya! 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 Celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear por la batalla del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear por la batalla del Señor. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear por la batalla del Señor. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear por la batalla del Señor. Yo cantaré y lanzaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear por la batalla del Señor. ¡Fue la batalla del Señor! ¡Fue la victoria del Señor! ¡Y es un hombre! ¡Fue la victoria del Señor Justice! ¡Fue la victoria de Él! ¡Fue la victoria de Jesús! ¡Canto eres para él! ¡Fue la victoria! ¡Fue la victoria de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias!